¿Qué es el caso de PMG Power 3? 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 Los aspectos a tratar en la presentación van a ser estos cuatro puntos, una breve descripción de la empresa, cómo vemos nosotros los retos del futuro para PMG y para el sector de la automoción, la colaboración que hemos tenido con CETIC dentro del centro tecnológico i4S y las tecnologías para la mejora de la competitividad que vemos como aspectos de futuro. Paso a la descripción de la empresa, brevemente, bueno somos una multinacional que tenemos como pueden ver en la pantalla plantas en distintas localizaciones del mundo, productivas en Europa en varias localizaciones, en Asia, en China y también en Estados Unidos para el mercado americano y en particular como pueden ver ahí pues les hablo desde la planta que tenemos en Asturias, en el norte de España. Bueno, es una planta que fue fundada en el año 96 y que fue ampliada en cuanto a capacidad productiva en el año 2004. Fabricamos aproximadamente unos 22 millones de piezas al año, tenemos unos 13.500 metros cuadrados de área productiva o de área disponible, unos 200 personas y contamos con todas las certificaciones que el automóvil requiere. Bueno, nuestro concepto de fabricación es una fabricación integrada y automatizada tipo OnePitchFlow o PoolSystem en el que trabajamos de manera continua por lotes. Nuestra facturación pues se encuentra en torno de los 50 millones de euros aproximadamente. También contamos en Asturias con un centro de I más D de reciente creación al que pertenezco yo y otras 14 personas, somos 14 ingenieros. Aquí tenemos también el laboratorio central de materiales y está nuestro responsable global de materiales con el que, bueno, intentamos formar tándem para desarrollar desde Asturias nuevos materiales, conceptos de movilidad eléctrica y diversificación, no solo para la planta de Asturias, sino para todo nuestro grupo. Y en este contexto, pues evidentemente tenemos una intensa relación con organismos regionales, nacionales e internacionales de todo tipo, ¿no? CETIC es un buen ejemplo de ello. Bueno, retos de futuro para PMG. Bueno, a nadie se le escapa que en el sector de la automoción, pues actualmente estamos inmersos en una reconversión, ¿vale? Es posiblemente la revolución más profunda que el sector ha vivido en las últimas décadas. La electrificación, la presencia del hidrógeno, conducción autónoma, el nuevo modelo de movilidad, todo esto genera incertidumbres, hay una realidad cercana e incierta, un futuro esperanzador, pero la realidad actual genera incertidumbre porque no está exactamente claro cuál es realmente la línea de futuro. La electromovilidad parece ser que es la que actualmente tiene, digamos, la voz cantante, pero hay muchas incertidumbres por el camino y, bueno, pues será algo que juntos en el sector de la automóvil tendremos que afrontar, ¿no? Nosotros creemos que en este rompecabezas los proveedores de componentes tienen mucho que decir porque de poco sirve que las grandes compañías fabricantes de automoción se quieran embarcar en esta aventura de la electromovilidad si los proveedores de componentes no somos capaces de suministrarles los componentes adecuados, ¿no? Retos ligados al producto. Bueno, para nosotros, nuestro producto tradicional siempre han sido elementos para transmisiones que están tradicionalmente vinculados a los motores de combustión y estamos en una situación ahora donde realmente lo que queremos es diversificar, introducir también nuestras posibilidades en la fabricación de elementos ligados a movilidad eléctrica y en este sentido, pues, bueno, pues estamos hasta cierto punto reinventándonos un poco, ¿no? En este caso, o para este fin, pues, el centro de I+.D. y la colaboración con el laboratorio central de materiales van a ser piezas claves porque tenemos que buscar, bueno, pues componentes que se adapten a nuestro proceso de fabricación y a nuestro equipamiento pero que sean de utilidad para esta nueva realidad, ¿no? Afortunadamente existen en el mercado polvos polimetalúrgicos con propiedades electromagnéticas, los softmagnéticos composites y algunos otros elementos softmagnéticos, pues, nos permiten, ¿no? Pensar que nuestra tecnología, que es muy flexible en cuanto a las capacidades geométricas de fabricación, pues, va a ser realmente la adecuada para poder atacar a este tipo de producto, ¿no? Y en ello estamos actualmente. Paso a hablar un poco de la colaboración que mantuvimos con CETIC. En nuestro caso, las necesidades de colaboración en gestión de datos, en el famoso data mining, viene ligado, como comentaba, que nuestra fabricación es seriada, recogemos una gran cantidad de información de nuestro proceso productivo y es importante para ser competitivos, para buscar innovación y, sobre todo, para diferenciarse de nuestra competencia, pues, la correcta manipulación de estos datos. Para nosotros, la búsqueda de patrones en esos datos, pues, es una herramienta muy valiosa, ¿vale? Pero hemos visto que, bueno, pues, estos patrones no son siempre evidentes y muchas veces requerimos de herramientas estadísticas específicas que nos ayuden a buscar las tendencias, buscar los patrones y establecer las oportunidades de mejora. Y aquí es donde necesitamos el soporte de centros especializados como CETIC, que nos dan un apoyo estadístico muy valioso. En el caso de la colaboración con el CETIC, bueno, pues, básicamente lo que intentamos buscar es un modelo matemático predictivo que permite aumentar nuestra capacidad de proceso en algún paso del proceso pulmetalúrgico que sea previo al mecanizado y que nos evite la realización de procesos de mecanizado. Al final, el proceso pulmetalúrgico y el mecanizado son, hasta cierto punto, antagonistas. Es una pequeña derrota tener que recurrir al mecanizado para poder hacer determinadas características ométricas de la pieza y lo que estamos buscando todo el tiempo son caminos para evitar estos mecanizados. Entonces, el modelo predictivo que intentamos desarrollar con CETIC lo que nos permite es mejorar la capacidad de nuestro proceso aguas arriba evitando el proceso de mecanizado, lo que nos hace más competitivos, reduce los residuos generados por la arranca de viruta y reduce el consumo energético, ¿no?, por lo que es un aspecto estratégico para nosotros. Bueno, en este caso en particular, pues, nosotros intentamos buscar estos patrones y tendencia en nuestro proceso productivo, digamos, con herramientas más o menos sencillas, clásicas, buscando un patrón evidente y eso no fue posible porque la información era demasiado compleja y abundante. Entonces, gracias al soporte de CETIC, pudimos hacer uso de herramientas específicas de tipo estadístico, pues, aplicadas a un gran volumen de datos y nos permitió identificar con mayor claridad, pues, el patrón subyacente, ¿vale?, evaluar la precisión, la posibilidad de definir un algoritmo que nos permitiera compensar la tendencia natural del equipo y mejorar su capacidad, ¿vale? Entonces, como veis en las series temporales que se observan, pues, la necesidad de recurrir a herramientas de alisado, alisado exponencial, medias móviles, para poder realmente inferir un patrón y definir un algoritmo de comportamiento. Bueno, la idea del proyecto era predecir el tamaño de la pieza siguiente. Esto permite modificar el ajuste del equipo mediante algún tipo de regla sencilla para hacer posible la mejora de la capacidad de proceso y evitar un paso adicional. Como digo, buscando competitividad y ahorro de costes, menor impacto ambiental y menor consumo energético. En eso estamos. En principio, los patrones están ahí y ahora el siguiente paso del proceso es realmente ver cómo vamos a poder implementar estos algoritmos de una forma más o menos automatizada en el equipo productivo. Bien, tecnologías para la mejora de la competitividad. Bueno, nosotros no somos muy ambiciosos. Hay muchas tecnologías, algunas de ellas muy sofisticadas, se han desarrollado para la gestión y el aprovechamiento de grandes volúmenes de datos. Pero bueno, nosotros estamos empezando un poco en este terreno y buscamos quizás aplicaciones un poco más sencillas, pero que sean prácticas. Todas ellas buscando una aplicación industrial lo más directa posible. El problema es que estas herramientas, incluso las más simples, suelen requerir de personal especializado. Y ahí es donde contamos con los centros tecnológicos como CETIT y como la red IES4, que nos permita realmente encontrar la manera de aplicar estas herramientas de manera correcta. Como ha sido siempre, nosotros entendemos que la colaboración entre las empresas y los centros tecnológicos pues será imprescindible para poder atacar con éxito este tipo de nuevos retos, especialmente en el sector del automóvil y en el momento presente que vivimos. Por poner dos ejemplos sencillos de herramientas, pues el pattern matching, la búsqueda de patrones y el automatic data processing, el ADP, pues son para nosotros herramientas que entendemos ahora a corto plazo nos van a ayudar a afrontar estos retos. Como digo, la búsqueda de patrones es clave para poder realmente orientar la mejora. Muchas veces estos patrones no son evidentes y necesitamos de herramientas específicas para detectarlos. Especialmente en procesos como el nuestro, de gran volumen y con gran cantidad de datos, pues el manejo de esta información será sin duda una gran ventaja competitiva. Los procesos tradicionales como los nuestros, con equipos un poco estándar, pues se van a acabar diferenciando las empresas por el correcto uso del dato y por el manejo correcto de las tendencias que marca este tipo de información. Esto va a marcar la diferencia. Una vez que estos patrones han sido identificados si la oportunidad de mejora queda definida, pues la idea es implementar un algoritmo basado en reglas sencillas que permitan la gestión automática de la información y la aplicación de las, digamos, de las conclusiones de manera directa en el equipo, de una forma rápida, directa, sin demora, sin intervención humana y sin errores. Porque entendemos que realmente la capacidad humana debería estar más vinculada a lo que realmente nos hace diferenciales en este sentido, que es la creatividad y la posibilidad de innovación, dejando todo lo automatizable en el dominio de las máquinas que en ese sentido pues posiblemente son más adecuadas, para este tipo de gestión. Bueno, hay una frase de por Valery que dice que el problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es el que era y en el sector de la automoción esto es sin duda una verdad enorme. Bueno, sin más, me despido dando de nuevo las gracias a la red por darnos la oportunidad a PMG y a mí en particular de estar con vosotros en la jornada de hoy. Muchas gracias. A Iván y el futuro ya no sé el que era. Pablo Coca, director de negocio y operaciones del CETIC. Si me puedes complementar un poco la visión de Iván y de... Sí, bueno, quizás resaltar así algunos puntos que dijo. La verdad que es una maravilla trabajar con una empresa como PMG y en concreto con Iván porque le da una sencillez y una normalidad a estar compitiendo en el mercado global en precisiones de producto de micras que parece que todo es sencillo, las herramientas son sencillas. Entonces eso hace que abordes los proyectos que tienen una altísima exigencia también con un punto de tranquilidad por la responsabilidad que lleva detrás. Lo cual es de agradecer. Bueno, por complementar un poco y quizás hacer... Bueno, describir así de forma muy rápida lo que es el proceso porque cuando hablamos de esto de los procesos de pulvimetalurgia y todo esto, pues bueno, entiendo que no todos estamos en el día a día trabajando con las piezas de pulvimetalurgia. Bueno, esto es muy básico, muy básico y seguro que si me escucha vamos, se le ponen los pelos de punta pero básicamente ellos lo que hacen es para las cajas de cambio o lo que venían haciendo es para las cajas de cambio de los coches pues digamos todas las piezas que hacen posible la función de la caja de cambio que básicamente vienen a ser al menos así en el aspecto como unos grandes engranajes que van entrando unos con otros y eso es lo que nos permite tener las distintas marchas. Esas piezas, ese proceso de pulvimetalurgia pues básicamente lo que consiste es en un molde donde echas polvo de acero y aplicando presión y temperatura pues ese polvo toma la forma de ese molde. Entonces era lo que explicaba. Cuando estamos limitados porque no conocemos el proceso en cuanto a las geometrías que podemos dar a esa pieza necesitamos pues meter pasos extra en el proceso como puede ser el arranque de viruta la fresa para eliminar las partes o hacer la geometría difícil que no consigues y claro esto es pérdida de competitividad por supuesto en un mercado que como todos sabemos está medido al segundo y está medido al céntimo de euro pero es que luego él apuntaba a otra cosa que es el gran reto que tiene el sector del automóvil en ese futuro que ya no es el futuro el mismo futuro la electrificación la entrada de distintos vectores energéticos que van a cambiar esa concepción de lo que venían siendo las cajas de cambio de los últimos pues no sé las últimas décadas casi entonces claro ahí eso lo que va a implicar son nuevos diseños entonces yo para mí él explicó perfectamente dijo desde un punto de vista vamos a decir de la perspectiva desde fábrica yo lo que necesito es ser lo más fino posible a nivel de proceso pero ahí subyace otro tema que a mí me parece que es el punto determinante en la colaboración con la empresa estamos en ese mano a mano con la empresa en un momento también de cambio y lo señalaba al final dice aquí la diferencia va a estar en el manejo adecuado del dato o sea aquí el tema es ese cambio de pasar del big data vamos a decir a hacerse las big questions y hoy por la mañana también lo hablábamos o sea ya no estamos hablando únicamente de un tema de yo voy a aprovechar el dato para al final sacar digamos la diferenciación a nivel de control de calidad ser más competitivo y demás sino que empiezo a hacerme preguntas de qué está pasando a nivel de proceso que en los últimos desde el 96 pues en los últimos 30 años pues bueno yo digamos asumía el no conocer una parte de mi proceso lo manejaba como una caja negra controlaba la calidad y para mí era suficiente y ahora ya eso no vale porque dice como no sé lo que va a venir yo no sé si esa caja negra me va a ser bien en el futuro entonces necesito tener un conocimiento profundo del proceso y ahí es donde entra esas big questions necesito más información y bueno pues la colaboración lo explico bien mis equipos de lo que saben es de mi mercado de lo que saben es de pulvimetalurgia del sector del automóvil tenemos competencias bueno mucho más de lo que dice competencias digamos en analítica de datos avanzadas pero bueno llegas a un límite y hay mucho estado del arte y cada día esto evoluciona y aparecen nuevas herramientas que permiten a la empresa en este caso ir un pasito más allá y esa es la colaboración básicamente y bueno y el camino que tenemos pues muchas gracias Pablo y hemos visto cuatro ejemplos el papel y la responsabilidad que tenemos los centros tecnológicos en este caso en el país vasco en la comunidad valenciana en Asturias y en Cataluña para acompañamiento a las empresas a estar realmente preparados para afrontar los retos de futuro para reinventarse y en este caso con datos e inteligencia artificial como la pregunta es yo creo que hoy hemos tenido la oportunidad en este acto que el año pasado no pudimos hacer de manera presencial y hoy sí que nos hemos podido reunir todos de cómo juntos somos más o podemos ser más fuertes como en red no solamente podemos hacer ese trabajo con las empresas cada uno de su entorno sino que bueno como pasa en otros países en otros entornos pues podemos aunar esfuerzos ganar masa crítica en conocimiento en capacidades para realmente ayudar a dar ese salto no sé me gustaría recoger algún comentario de alguno de vosotros de contestarnos cómo podemos hacerlo y cómo podemos dar continuidad también a la red más allá del proyecto en el que estamos trabajando juntos que podemos hacer un montón de en el que estamos un montón de en el que estamos en el que estamos y